Música ¿Cómo están? Bienvenidos a Poder Cívico por Red Noticias Quinta Región Un programa que llega a sus hogares, como ya se los he dicho montones de veces ¿Cierto? A través de sus dispositivos tecnológicos, digo Y también a través de, no sé, usted tiene tablet y todo eso Bueno, lo puede seguir, ¿ya? Este programa, por supuesto, que llega hasta sus hogares ¿Para qué? Para que usted conozca a los candidatos ¿Cierto? A través de Red Noticias Quinta Región El próximo 11 de abril tenemos que elegir Concejales, alcaldes, constituyentes, gobernadores Y para ello, como ya les dije, hay que votar informado Y ese es el rol que nosotros cumplimos para cada uno de ustedes Poder Cívico se realiza gracias a la colaboración de Resort Puertas del Sol Un maravilloso lugar para compartir en familia Para venir un fin de semana o pasar las vacaciones incluso Ya lo saben, Puertas del Sol es el resort que usted tiene que elegir acá En la comuna del Quisco y en la provincia de San Antonio Les quiero contar también que este espacio de entrevistas Se realiza bajo las normas sanitarias dictadas por la autoridad Manteniendo el distanciamiento entre nuestros invitados Y también el personal que realiza y pone técnicamente al aire Nuestro programa, Poder Cívico Bien, quiero introducirnos rápidamente a lo que va a ser este programa Porque vamos a hablar con una abogada Mira, abogada de sindicatos, ha realizado una cantidad de actividades impresionantes Y me contaban por ahí que estaba arraigada ya en la comuna de San Antonio hace un tiempo Y eso es importante porque usted siempre está pensando De dónde proviene la autoridad que quiera elegir, ¿cierto? Yo le decía que era abogada de organizaciones sociales Como colegios de profesores Hay comités de vivienda Sindicatos portuarios Bueno, eso se lo vamos a preguntar a ella mejor Estamos hablando y presentamos como corresponde A Constanza Lizana Candidata independiente de la alcaldía de San Antonio ¿Cierto? La capital de nuestra provincia ¿Cómo está? Bienvenida al programa Poder Cívico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Javier? Bueno, un gusto poder compartir con ustedes Agradecer desde ya la invitación que es tan importante Generar estos espacios de conversación, de diálogo Y también para poder contarles cuáles son nuestras ideas Y qué es lo que nos motiva a tener una alcaldía ciudadana en San Antonio Justamente partamos por eso Ya es tradición, lo hemos venido haciendo hace ya varios programas Más allá de decirle yo quién es Quiero que tú nos digas a nosotros Y al televidente, por supuesto, quién es Constanza Lizana Constanza Lizana es una mujer de 37 años Que vive y trabaja en San Antonio Madre de Pedro, Simón y Joaquín Abogada, como bien decía Javier De el Colegio de Profesores De organizaciones sociales Organizaciones vecinales De sindicatos de pescadores De federaciones portuarias en San Antonio He dedicado mi vida al trabajo con la comunidad En la búsqueda de los derechos y la justicia Y es así como hoy día me toca liderar el proyecto de Alcaldía ciudadana para San Antonio Bueno, ya tenemos la presentación La hemos hecho doble hoy día Pero vamos a entrar en temas que son importantes Para la comuna de San Antonio Y como eje central Creo que hoy día en el puerto Se está viviendo un tema que es importante Para muchas personas Y que es transversal Y que tiene que ver justamente con la ampliación del puerto Porque afecta a distintas áreas ¿Cuál es la visión que tienes respecto a esa problemática Que se está produciendo desde ya? Efectivamente El tema que se ha dado con este puerto Gran Escala Puerto Megapuerto Se le han denominado de distintas maneras A lo largo del tiempo Acá lo que hay que centrarse Y lo primero es la necesidad de crecimiento Y de desarrollo de la comunidad de San Antonio Y de toda la provincia Pero para eso Y definir si es que este megapuerto Este proyecto Es un buen proyecto Necesitamos centrarnos en si agrega valor a la ciudad Y aquí hay un tema clave Porque primero es un proyecto Que lamentablemente no ha estado difundido No ha sido comunicado No ha sido conversado No ha sido dialogado con la comunidad de San Antonio En lo personal Como te contaba Me toca trabajar con distintas organizaciones sociales Que hace mucho tiempo Hemos intentado Tener el proyecto Para poder estudiarlo Y trabajarlo junto con la empresa portuaria Y cada vez que lo intentábamos No cerraban las puertas Y la situación se entrampaba finalmente Así es Bueno, como muchas otras cosas No solamente este tema Sino que hay varias otras también Que pasaron en la comuna de San Antonio Pero está de acuerdo que el proyecto Porque esto lleva a una pérdida En lo deportivo y en lo ambiental Porque hay un tema fundamental Que las pérdidas de especies Ciertos campos, lugares Donde las personas también se desarrollan Efectivamente Los temas medioambientales Los temas deportivos Pero insisto Acá donde hay que poner el énfasis En si este proyecto Agrega o no agrega valor a la ciudad Y qué es lo que pasa Con la situación del puerto actual Y para dar una idea Hoy día el puerto de San Antonio Que es el puerto con mayor transferencia De carga de Chile El octavo a nivel de Latinoamérica Es un puerto El más importante de Chile Y uno de los más importantes En Latinoamérica Transfiere 1,7 millones de teus al año Tiene una capacidad para transferir De 2,4 millones de teus Vale decir, hoy día Mantiene una capacidad ociosa Y por ejemplo STI mueve un millón de teus al año Con mil trabajadores El proyecto a gran escala El proyecto a medio de acuerdo Proyecta mover un millón de teus Con tan solo 500 trabajadores Entonces acá hay un tema bien complejo Efectivamente no agrega Y no se ha trabajado medioambientalmente No agrega valor tampoco en el ámbito del deporte Pero también genera una pérdida de valor Del trabajo del puerto de San Antonio Con todas las características relevantes Que tiene este puerto para San Antonio Entonces acá creo que hay un tema que es Nosotros queremos un puerto en la ciudad O un puerto para la ciudad Nosotros creemos que lo que necesitamos Es un puerto para la ciudad Y también en la ciudad O sea, el puerto está emplazado en la ciudad Pero necesitamos que ese puerto sea para la ciudad Que se note Que no sea tan solo Que se note en el pueblo, digamos, en la gente Pero los vecinos votaron en una oportunidad Acerca de que no están de acuerdo Efectivamente Y ahí hay que Que no están de acuerdo con la pérdida De ciertos sectores fundamentales Como es el humedal, los ojos de mar Y nosotros lo que proponemos Como alcaldía ciudadana Es que se plebiscite el proyecto de Megapuerto Que la comunidad de San Antonio Pueda decidir Si este es un proyecto Que efectivamente agrega valor a la ciudad O no es un buen proyecto para San Antonio Porque la ciudadanía Tiene la capacidad de Conocer, informarse y decidir Respecto de qué es Y cómo quiere que se desarrolle La ciudad de San Antonio Tradicionalmente los puertos Los puertos en general Tienen mucha diferencia social Mucha desigualdad ¿Cierto? Porque se ve que muchos recursos Pasan por la vista de cada cual ¿Cierto? Pero eso no se traduce En el bolsillo del ciudadano Del vecino Y sobre todo En el trabajo ¿Cómo abordamos eso? La persona Tu candidatura ¿Cómo abordaría eso? Para yo Instalada en la ¿Cierto? En el sillón alcaldicio ¿Cómo trabajo ese asunto Para que la gente se sienta Que su puerto le está Trayendo satisfacción? Efectivamente Hoy día el puerto Nosotros decimos Que es como un Vaticano Un estado pequeño Y muy muy rico Establecido en Una ciudad Y un estado Pobre Que ve como transita La riqueza Por sus ojos Pero no queda Nada ahí Lo primero es generar Un nuevo trato Hay que establecer Un nuevo trato Con el puerto De San Antonio Donde En definitiva Se establezca Que es un puerto Para la ciudad De San Antonio Y ahí quiero Comentarte algo Muy complejo Como yo te comentaba Yo soy Abogada asesora De sindicatos portuarios Y no ha estado Me ha tocado Estar en procesos De negociación Colectiva De parte de los Trabajadores Y trabajadoras Del puerto Y por ejemplo En un proceso De negociación Colectiva Hace un par de años Estaban los trabajadores Exponiendo Cuáles eran Sus posiciones Y llegó Una carta Del actual Alcalde de San Antonio Uno se imagina Que era una carta De apoyo O estableciendo Algunas Nexos Nexos Para efectivamente Apoyar A los sanantoninos Y sanantoninas Porque acá también Hay un tema central El puerto No se mueve Sin los trabajadores Y trabajadoras portuarias Que es el eje fundamental Del trabajo Que se realiza allí Efectivamente Sin los trabajadores Y trabajadoras El puerto no es más Que fierro y cemento Bueno Esa carta Decía que Los trabajadores Y trabajadoras Tenían que deponer Y moderar Sus condiciones En la negociación Colectiva En lugar de Apoyar A los trabajadores Y trabajadoras Para nosotros Para nosotros Es fundamental Agregar y entregarle Valor Al trabajo portuario Son las Y los trabajadores Los que finalmente Hacen que El puerto de San Antonio Se mueva Por lo tanto Ahí nuestro interés Nuestro énfasis Y nuestro enfoque Va a ser en Trabajar con los Y las trabajadoras Y que mejoren Día a día Las condiciones De ellos Pues mejorando Las condiciones De ellos Mejora también La condición De los Y las sanantoninas Entiendo que hay una disociación Entonces Entre la autoridad Política ¿Cierto? Y Las personas Absolutamente Finalmente No solamente El trabajador Sino que La gente que vive En San Antonio La gente que vive En San Antonio Uno les pregunta No, que aquí Que el lugar Que la vivienda Que en fin Una serie de cosas ¿Cómo acercamos entonces? Efectivamente Hay una Absoluta Falta de sintonía Entre lo que ocurre En el puerto Y la riqueza Que transfiere El rol De las autoridades Respecto a esta situación Y lo que pasa Con los Y las habitantes De San Antonio Y lamentablemente La autoridad Cuando ha tenido Que tomar posición Ha tomado posiciones Por las empresas Más que Por la comunidad De San Antonio Y esa es una situación Que nosotros vamos A revertir ¿En qué sentido? Valorizando El trabajo Y valorizando También a las comunidades De San Antonio Dándole valor ¿Y cómo se genera eso? Estableciendo Un nuevo trato Un nuevo trato Un nuevo trato Que también queremos Compartir con ustedes Porque estamos acá En el resort Puertas del Sol En la comuna del Quisco Y para la provincia De San Antonio Y por qué no Para el país Para que ustedes y familia Puedan venir Y conocer este maravilloso lugar Estamos haciendo poder cívico Estamos entrevistando Conversando En esta jornada Con Constanza Lizana Con quien vamos a abordar Otro tema también Y tiene relación Con la seguridad Si usted se ha preguntado Que es un tema así Son súper transversales Y probablemente Lo vamos a estar mencionando Porque cada candidato Tiene una forma De resolver el problema San Antonio San Antonio es una de las comunas Donde la delincuencia Se ha apoderado No solamente de las poblaciones Sino que ahora ya Peleas callejeras Hemos tenido Y que ha sido De connotación Nacional No solamente Los que trabajamos En estas áreas Nos enteramos Sino que esto ya Ha tomado ribetes Mucho más allá Propuestas deben haber muchas ¿Cuál es la suya? Efectivamente Y también dice En relación Con lo que hablábamos Anteriormente San Antonio Es una ciudad Donde transita Mucha riqueza Pero hay una Tremenda falta De oportunidades Para las personas Y para la comunidad De San Antonio Y obviamente Ante la falta De oportunidades La de esas son La falta de empleo Se generan también Polos de Delincuencia Entre otras cosas La delincuencia Es un tema Muy muy complejo Y también hemos visto Como todas las estrategias De seguridad Que se han generado Han sido un rotundo Fracaso Lamentablemente Para que eso no siga así ¿Cuál sería la propuesta? Efectivamente Primero trabajar estrategias De seguridad comunitaria Muchas veces Se ha dejado de lado La posición La visión De las comunidades Para enfrentar En materia De delincuencia Y eso es lo primero Trabajar con las distintas Comunidades Y con los barrios Para hacer estrategias De delincuencia En conjunto Pero el segundo tema Y que es central Es el tema Del narcotráfico En San Antonio El narcotráfico Controla Grandes territorios Y no se ha hecho Nada efectivo Al respecto Y en ese sentido Para combatir El narcotráfico Hay dos Aristas que vamos a atacar Uno Disputarle espacios Vale decir Reforzar la infraestructura Pública Y la infraestructura Municipal Para Disputarle espacios Al narcotráfico Y eso también En conjunto Con las comunidades Las juntas de vecinos Las organizaciones vecinales Y en segundo lugar Ir a disputar Los consumidores ¿A qué nos referimos con eso? ¿A los jóvenes? ¿A los niños? Muchos de los delitos violentos Dicen relación Y los que generan Más connotación Y conmoción pública Dicen relación también Con el narcotráfico Y con sus consumidores Pero ese consumidor Es un hijo Una hija Un padre Una madre Un vecino Vecina San Antonio Y es un tema De salud pública Y nos vamos a hacer Cargo de acompañar De ayudar De disputar Ese chico Chica que cayó Y prevenir también Porque no se trabaja En la prevención Prevenir que Las y los jóvenes Entren a las redes Del consumo De droga Probablemente este tema Lo vamos a poder ligar Porque entiendo que A través de salud A través de educación Podemos abordar también Los temas de seguridad Pero como abordamos entonces Otros temas Que también son fundamentales Y que en San Antonio Hoy día están golpeando fuerte Las tomas de terreno Cierto Gente que Toma un lugar Hace su casa Y después Quedan ahí Ahí también se producen Focos de Y crecen focos De delincuencia Es que es anterior Incluso ¿Cómo se trabaja eso? ¿Por qué? Porque como bien dices tú El tema de La delincuencia El narcotráfico Está relacionado también Con la falta de oportunidades Con temas de salud Con temas de educación Pero también con la falta De vivienda Y las malas condiciones De vida que se tienen Lamentablemente Hoy día en San Antonio Transitando tanta riqueza Por nuestra comuna Y en ese sentido Lo vamos a abordar de frente Y haciéndonos cargo De un problema de vivienda Que es muy anterior A las tomas Y que se evidenciaron Salieron Salió de la casa El problema de vivienda Y se evidenció En ocupaciones De terrenos De Y aquí hay que tomar atención De terrenos Que llevaban Primero Años Treinta Cuarenta años Abandonados Sin uso Y terrenos Por lo demás Donde Se genera esta especulación En torno a Cómo va creciendo la ciudad Hacinamiento Falta de vivienda Vía Pero escondida En el segundo piso O en la casa de atrás De las viviendas Antiguas Y ha habido una falta De generación De proyectos Constanza Mira yo entiendo Que la problemática Del uso Del terreno Las personas A veces no la entienden Yo necesito Tengo una necesidad De vivienda Y quiero ocupar Algo para poder Yo resolver mi problema Y que es el problema De él De ella Etcétera Etcétera Pero son terrenos Que no gozan De lo básico Agua Luz Alcanterellado Cosas que son esenciales Hoy día Para poder Desde ese punto de vista Diría yo Sobrevivir Absolutamente Son varios temas Lo primero Por ejemplo Es que hoy día Hay alrededor De tres mil familias En terreno De tan solo Tres familias Eso da cuenta De una desigualdad En cuanto al acceso Del suelo Pero como bien Dices tú También hay un problema Respecto a los derechos Básicos Y que dice relación Con el derecho Hacia saneamiento Que se llama Pero que es El alcantarillado Y el agua potable Pero acá hay un tema Más complejo Aún Javier En San Antonio Hay asentamiento Y poblaciones Barrios Que siendo Comillas Legales Y estando hace mucho Tiempo asentados Tampoco Gozan de alcantarillado Es un grave problema Que no se puede Solamente Referir A Estas ocupaciones De terreno Que dan cuenta De un problema Mayor de la falta De vivienda Sino que hay Muchos otros territorios A modo de ejemplo Pelancura Que es un sector Que está Consolidado Y que no Tiene Alcantarillado Leida Aguas Buenas Entonces Es un tema De mayor Escala Sin perjuicio A lo anterior Lo que nosotros Decimos Respecto al tema En particular De las tomas Que hay que Hacerse cargo Y como nos Hacemos cargo Primero Generando Planes Programas Y políticas De construcción Y generación De vivienda Desde la municipalidad Se puede hacer Y hasta la aplicación De la ley 18.138 Eso por una parte Pero además También hay que Hacerse cargo Hay vías de solución Así es Pero además También hay que Hacerse cargo De los abusos Y así como Hablamos Que es abusivo Y es desigual Que hay una concentración Tal de terreno En unas pocas familias En terrenos Que están en desuso Mientras que hay tantas familias Que no tienen vivienda Tampoco puede utilizarse El derecho a la vivienda Como una forma De enriquecerse De manera personal O patrimonial ¿A qué voy? Hay muchas familias También que están Haciendo uso Y abuso De estas ocupaciones De terreno Y eso tampoco Lo vamos a permitir La vivienda Es un derecho ¿Mano dura entonces? Más que mano dura Un trabajo Concreto Nos vamos a hacer Cargo del problema Pero del problema En su generalidad Necesitamos Comunidades seguras Necesitamos Que se ejerzan derechos Pero esos derechos Tienen que Ser cortando Los abusos Las injusticias Aprovechemos entonces Los derechos Derechos Mira me gusta esa Pero se lo puedes decir También a la cámara Para que usted Señora, señor Cierto que está viendo Este programa Sepa Justamente Qué es lo que quiere decirle Candidata Alcalde por San Antonio Constanza Lizana Lo que nosotros Vamos a hacer Nos vamos a hacer Cargo del problema De vivienda Vamos a entender Y entendemos Qué dice relación Con un derecho Y una necesidad Pero no se puede abusar No se puede lucrar Con un derecho Con una necesidad De las personas Y en ese sentido Vamos a ordenar Quienes tengan la necesidad Se van a generar Programas y políticas De vivienda Para que puedan obtener Su vivienda En los terrenos Pero para quienes Quieren hacerse más rico Engrosar su patrimonio A través de estas ocupaciones Vamos a cortar Con los abusos Y las injusticias Bueno Nosotros también Queremos cortar los abusos Y las injusticias Sé que usted ya tiene Un rato viéndonos También Pero queremos despedir Como corresponde A Constanza Decirte que estamos Muy agradecidos Por tu presencia acá Y esperamos obviamente Tenerte en las próximas Emisiones del programa Agradecer también La oportunidad De haber compartido Con ustedes Cuál es nuestro programa Que es lo que nosotros Queremos hacer De esta alcaldía ciudadana Que no es una alcaldía nuestra Es una alcaldía de todas Y todos los sanantoninos Así que muchas gracias Javier Y ha sido un gusto Compartir con ustedes Bueno Y nosotros Le estamos diciendo ya Adiós No olvidar Que este programa Se emita a través De las redes sociales Por lo tanto Usted tiene que seguir Constantemente Nuestras direcciones En Instagram En Facebook Y también en Twitter ¿Ya? Así que Nos vamos a separar Volvemos En otra emisión Esto es Poder Cívico Que estén bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!